Así es, Miriam, una comparecencia que tardó un poco más de lo esperado. Iniciaba a las cinco y cuarto de la tarde aquí en el Congreso de los Diputados. Un discurso en el que el presidente ucraniano Zelensky, por ejemplo, señalaba algunas empresas españolas como Porcelanosa para que dejasen de hacer ningún tipo de relación con Rusia. La propia compañía aseguró que ya había dejado de tener relación con los de Putin y hoy mismo, por ejemplo, se va a reunir Porcelanosa en la embajada ucraniana. También era muy esperado a que iba a ser referencia el presidente ucraniano acerca de algún hecho histórico que suele ser habitual en sus discursos en otros países. Zelensky eligió hacer referencia al bombardeo de Guernica. Recordamos, escuchamos algunas de las declaraciones del presidente ucraniano en el día de ayer aquí en el Congreso de los Diputados. Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de lo que ocurrió en una de vuestras ciudades, Guernica. Después de ese mensaje de Zelensky intervenía el presidente del gobierno, Claudia, volvía a comprometerse en esa ayuda a Ucrania, volvía a condenar la actitud y la puesta en escena de Rusia, de Putin, y anunciaba ese envío de armas que continuará desde nuestro país. Así es, Miriam, una vez finalizado el discurso del presidente ucraniano de Zelensky, todo el hemiciclo se levantaba y se ponía a aplaudir al presidente ucraniano. No todos, algunos del bando de la izquierda decidían no aplaudir, e incluso dos diputados de Unidas Podemos decidieron no asistir a este acto. Fue un acto donde también habló el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una vez finalizó el discurso de Zelensky, volvía a apoyar al pueblo ucraniano y aseguraba que iba a enviar nuevamente armamento para que Ucrania se pudiese defender de las amenazas y de los actos de guerra del pueblo de Putin. Escuchamos al presidente del gobierno. Y también, por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Recordamos también que en el día de ayer no solo se producía este discurso del presidente ucraniano Zelensky aquí en el Congreso de los Diputados y de Pedro Sánchez, como acabamos de escuchar. También Úrsula von der Leyen y Borrell aseguraron que iban a visitar Kiev en los próximos días esta misma semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvía también a reiterar su apoyo al pueblo de Ucrania. Aseguraba que tenían que condenarse los crímenes de guerra que estaba produciendo Putin. Volvemos a escuchar parte de ese discurso de Pedro Sánchez en el día de ayer aquí en el Congreso de los Diputados. Puedo asegurarle, querido presidente Zelensky, que intervenciones como la que acabamos de escuchar nos reafirman aún más en la admiración que todos y todas sentimos por el coraje con el que usted, su gobierno y el pueblo ucraniano están defendiendo la libertad y la democracia. España condena con la mayor determinación esta guerra despiadada de Putin contra Ucrania.